La vida completa y el mundo interno Y los rujeros que sabe si te Que sabe si te estás conmigo Es para la gente que no yo Para la gente que te soñe Y por la gente que te sobra Es para 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 la gente que te sobra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!